Para crear un título en Adobe Premiere es tan fácil como ir al panel proyecto pulsar el nuevo elemento y seleccionar título Nuevo elemento, título Títulos, no están los títulos ahí Bueno no pasa nada porque existe otra manera de poder llegar a los títulos así que empezamos de nuevo Para crear un título en Adobe Premiere es tan fácil como ir a archivo, seleccionar nuevo y allí elegir Títulos ¿Tampoco? ¿Tampoco están aquí los títulos? Adobe Premiere en su actualización CC 2017.1 ha cambiado completamente la manera de editar sus textos La tituladora que teníamos en versiones anteriores ha sido sustituida por un nuevo panel llamado gráficos esenciales donde trataremos los textos y los gráficos como capas independientes al igual que hacemos en Photoshop y en Illustrator En esta actualización no solo tenemos mejoras en los textos y en los gráficos También podremos utilizar y configurar gráficos prediseñados que estarán disponibles dentro del programa y que podremos editar de una manera muy fácil Si te gusta crear tus propios gráficos una vez terminado tendrás la posibilidad de guardarlo en el programa y poder utilizarlo en cualquier otro proyecto Y si lo tuyo es crearlo en After Effects importarlo a Premiere será súper fácil Todas estas mejoras nos harán la vida más fácil a la hora de editar nuestros proyectos Sin embargo son bastantes y nos llevaría mucho tiempo verlas todas por lo que he decidido dividir este vídeo en dos partes En esta primera parte veremos la nueva forma de crear títulos personalizados usando las nuevas herramientas de titulación creándole incluso al final una pequeña animación ¿Estás preparado? Lo primero que nos damos cuenta cuando actualizamos a la versión CC 2017.1 es que el panel de herramientas ha sido modificado optimizándolo agrupando las herramientas según su función Si te fijas algunas de las herramientas tienen un pequeño triangulito en la esquina inferior derecha informando que existen más opciones Si realizamos un clic mantenido durante unos segundos aparecerán las diferentes herramientas agrupadas en dicho lugar El siguiente cambio que le han realizado a Premiere no lo encontramos cuando vamos a realizar un título en nuestra edición Si vamos al panel proyecto y pulsamos en nuevo elemento el título ya no aparece ahí Premiere ha cambiado la manera de realizar los títulos Si por cualquier caso necesitas usar la antigua tituladora ésta se encuentra en archivo, nuevo, título heredado Nada más pulsar se nos abrirá la opción de nuevo título y tras darle el nombre y pulsar ok volveremos a tener la antigua tituladora a nuestra disposición Vamos a cerrarla y fijaros ahora en el nuevo panel de herramientas Al final tenemos una nueva herramienta representada con una T llamada texto Si hacemos un clic mantenido vemos que tenemos dos opciones La de texto normal y la herramienta de texto vertical Seleccionamos la herramienta texto y a continuación nos llevamos el cabezal de reproducción al momento donde queramos que aparezca el texto que vamos a crear Una vez colocado lo único que hay que hacer es hacer clic en nuestro monitor del panel programa en la zona donde queramos que se ubique el texto Al hacer esto nos aparece un recuadro rojo y escribiremos el texto Una vez creado el texto en nuestra línea de tiempo se ha creado una capa de gráfico llamada igual que el texto y si nos vamos al panel controles de efectos encontraremos un efecto llamado texto Aquí está la gran diferencia con respecto a la forma antigua de tratar los títulos Los títulos pasan a ser efectos y no elementos del programa como eran en las versiones anteriores de Premiere Si vais al panel proyecto no encontraréis ningún elemento de texto Los textos se crean en capas de efectos en la línea de tiempo en el lugar en el que tengamos el cabezal de reproducción Obviamente una vez creados pueden moverse por toda la línea de tiempo Hacer que duren más tiempo o menos como hacemos con cualquier otro elemento que llevemos a la línea de tiempo En el panel controles de efectos vamos a poder modificar la fuente, el tamaño, el interlineado y justificado del texto El aspecto y transformar su posición, escala, rotación y opacidad Podremos también animarlo usando el cronómetro de animación de las propiedades que lo admita Adobe Premiere ha incluido una nueva ventana llamada gráficos esenciales y se encuentra en ventanas gráficos esenciales Si estamos en el espacio de trabajo edición nos aparecerá a la derecha del todo Podéis dejarla ahí o si como a mí os gusta más tenerla en una pestaña del panel origen Es tan fácil como seleccionarla y arrastrarla hasta la zona superior del panel origen Se sombrea de color morado para indicarnos cuál será su nueva ubicación y la soltamos Como podéis ver de aquí en adelante esta será su ubicación en todos los proyectos que realice Si quisiera volver al espacio de trabajo por defecto es tan fácil como vimos en el vídeo el espacio de trabajo Vamos a ventana, espacio de trabajo y pulsamos en restablecer el diseño guardado Yo lo voy a dejar así porque a mí me resulta bastante cómodo Una vez abierto el panel gráficos esenciales aunque nos encontramos con dos opciones En este vídeo nos vamos a ir a la opción de editar Como ya hemos creado una capa de texto esta nos aparecerá activa en el panel Usando el icono del ojo podremos si en algún momento lo vemos necesario desactivarla Si hacemos clic en la capa nos aparecerán todas las opciones de configuración Los dos primeros recuadros nos alinean el texto de manera horizontal y vertical con respecto al plano Si por ejemplo tenemos el texto aquí en esta esquina y lo alineamos horizontalmente Se nos colocará en la mitad horizontal Si también la alineamos de manera vertical se nos colocará justo en el centro del plano Con estos controles podremos mover nuestro título horizontalmente o verticalmente De una manera controlada por coordenadas Siendo la coordenada 00 la esquina superior izquierda Cuando movemos el título lo que movemos realmente es su punto de anclaje Que se representa por este círculo Con estos controles podremos modificar la situación del punto de anclaje Con el siguiente control variamos el tamaño Este lo hará de una manera proporcional por defecto Para romper dicha proporcionalidad hay que deseleccionar el bloqueo de escala De esta forma ya podríamos estirar o encoger el texto en la dirección que queramos También podemos rotarlo usando este control Y la rotación variará dependiendo de donde se encuentre el punto de anclaje Con el siguiente slider controlaremos la opacidad del título Continuamos con más opciones de texto como es la fuente Aquí podremos elegir qué estilo queremos para nuestro texto Yo voy a elegir una que le viene bastante bien a este título Y que os dejaré el enlace para que podáis descargarla si os gusta La fuente que busco se llama Star Jedi Más abajo podremos elegir si la queremos en negrita, cursiva, etc. Esta fuente como podéis ver solamente tiene una opción que es regular Con el siguiente slider podremos modificar el tamaño del texto No confundirlo con el que vimos anteriormente Vamos a seleccionar parte del texto Para ello activamos la herramienta texto Y vamos a seleccionar por ejemplo Word Con este slider modificamos el tamaño de las letras Y con el anterior el tamaño de toda la caja de texto Las siguientes opciones son para alinear el texto Alineándolo a la izquierda, al centro o a la derecha Voy a dejarla como estaba al principio Y para ello la voy a alinear de nuevo a la izquierda Le voy a dar su tamaño inicial Y la colocaré justo en el centro Para terminar con las opciones de interlineado Podemos aumentar o disminuir el tamaño entre letras Tanto horizontalmente Como verticalmente Pasamos a las opciones de aspectos Donde elegiremos el color de relleno El trazo o borde de la letra Y si queremos aplicarle sombra Si seleccionamos que queremos sombra Que para que se vea en nuestro caso Le voy a dar un color morado por ejemplo Nos aparecerán los controles de la sombra La opacidad El ángulo La distancia Y el desenfoque En mi ejemplo no voy a usar sombra Por lo que desactivaré la opción Si que le voy a dar un color de trazo Voy a elegir por ejemplo este color rojo Aquí a la derecha nos aparece el valor del grosor del trazo Vamos a darle un valor de 6 Y para terminar de configurar el aspecto Voy a rellenarlo de negro Ya tenemos el texto terminado Pero por último le voy a dar un pequeño toque Que va a ser separar las letras verticalmente un poco Por ejemplo así Cuando tenemos la capa de texto activa Podemos crear más capas ya sean textos o formas Fijaros en la diferencia Si no selecciono el gráfico que estamos creando en la línea de tiempo Y uso la herramienta texto Por ejemplo voy a escribir de Last Jedi Se me crea un nuevo elemento gráfico en la línea de tiempo Justo encima de la que teníamos creada Totalmente independiente la una de la otra Vamos a deshacer este paso Y ahora vamos a seleccionar el elemento gráfico Si ahora creamos de nuevo el texto de Last Jedi Este se creará dentro del elemento gráfico Como una nueva capa Si os fijáis en el panel gráficos esenciales La capa se crea por encima de la anterior Al igual que ocurre en Photoshop Y podremos cambiarle sus propiedades Tan solo seleccionándolas Vamos a modificarle el estilo Por ejemplo ITC Series Gothic STD Que también dejaré el enlace por si os gusta En estilo de la fuente En este caso tenemos más opciones Yo voy a seleccionar por ejemplo Volt Le voy a cambiar el relleno a blanco Y lo voy a dejar también sin trazo ni sombra Por último le separaré un poco las letras Pero esta vez horizontalmente Y lo colocaré en su posición final Para salir del modo editor Clicamos en cualquier punto del monitor Que no contenga gráficos Asegurándonos que tengamos seleccionada La herramienta selección Esta sería una forma de crear una nueva capa Dentro del elemento gráfico Y otra es mediante este botón de nueva capa Si lo pulsamos nos aparecerán Todas las opciones Texto, Texto vertical Rectángulo, Elise Y desde archivo Que sería si queremos importar por ejemplo Un logo o imagen que tuviésemos guardados en nuestro PC Vamos a crear un rectángulo Y para ello seleccionamos dicha opción La capa con el nombre de forma 1 Se crea por encima de las dos anteriores Y tenemos abajo todas las opciones de configuración Para cambiarle el nombre a la capa Es tan fácil como clicar con el botón derecho del ratón Y seleccionar cambiar nombre Nos aparece la ventana de cambiar nombre de elemento Yo lo voy a llamar rectángulo Y una vez escrito pulsamos aceptar Podemos también cambiar la posición y tamaño Usando la herramienta selección Y modificándola directamente en el monitor del panel programa Podemos aumentarlo Estrecharlo Y si nos situamos en una de sus esquinas Podemos también rotarlo Aparte de para explicar que también podemos modificar Directamente las propiedades en el panel programa He creado este rectángulo Para que entiendas que estas capas actúan como en Photoshop Actualmente la capa rectángulo Esto se encuentra por encima del texto de las Jedi Y no deja verlo Si seleccionamos la capa y la colocamos por debajo del texto Ya podremos verlo de nuevo Para eliminar una capa Si la seleccionamos y pulsamos la tecla suprimir Comprobaréis que no se borra Para eliminar una capa por ejemplo El rectángulo Hay que seleccionarlo en el panel gráficos esenciales Y pulsar borrar Esto lo ha configurado así Adobe Para evitar borrados accidentales Una vez creado Se comporta como cualquier otro elemento del proyecto Si vamos al panel controles de efectos Y desplegamos las opciones de movimiento Podemos cambiar su posición Escala Rotación Y por supuesto animarlo Vamos a crearle ya que estamos Una pequeña animación Tal y como vimos en los vídeos Como animar objetos Nos llevamos el cabezal de reproducción al principio Pulsamos el cronómetro de la escala Y le damos un valor de 170% Se nos crea como podéis ver el primer keyframe Movemos el cabezal de reproducción el tiempo que queramos que dure el movimiento Que como ya sabéis cuanto más tiempo le demos Más lento se verá dicho movimiento Vamos a dejarlo por ejemplo aquí Y vamos a cambiarle de nuevo la escala Llevándola al 90% Como veis ya tenemos el segundo keyframe Vamos ya que estamos a animar también la propiedad de opacidad Activamos en este punto el cronómetro de la opacidad Y creamos un keyframe al valor actual 100% Si ahora me llevo el cabezal de reproducción al principio del clic Y le bajo la opacidad a 0 Se nos creará el keyframe en este punto Y obtendré el efecto de las letras apareciendo de la nada Si lo reproducimos podremos ver el resultado de nuestra animación Bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear los nuevos títulos en Adobe Premiere te haya sido de ayuda Si ha sido así no te olvides dejar un like, suscribirte si no quieres perderte la segunda parte Y compartirlo por tus redes sociales para que más personas puedan verlo Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo